vale, Fran, 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 Fran aquí, Fran aquí si, lo había pensado yo ya, tío no cuela, ¿no? si, si, cuela, si, si, cuela, si no, no, quita, quita, yo aquí, yo aquí madre mía ¿qué me voy a poner así Willy? me quedo aquí estos pillan, estos pillan vale, estás bien, estás bien vale, tú un poco, pon un poco más de frente un poco más de frente ¿así? un poco más ahí, ahí estás bien a ver pero, pero demasiado bien además vale, vale voy a decir que estáis aquí, ¿no? no me lo puedo creer o sea, no me lo puedo creer pero, tío, ¿cómo que hay putas escaleras en el mismo sitio? a ver, sorprendeme te voy a dejar loquisimo ¿qué dices, tío? vamos, 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 vamos te voy a cerrar la puerta antes de salir bueno, 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 bueno bueno, bueno, ya nos han dado la pista después de salir que liada, que liada, que liada, que liada ¿dónde estás? a ver la liada, la liada, la liada ¿dónde está Willy? es cierra lo tuyo, es cierra lo tuyo eso no me ha sonado ahí y esta puerta que se cierra lo has pillado pero rápido ahí va, que se cierra la puerta sola ¿qué haces ahí? ya no sé tú, tú, quieto, quieto quieto, quieto estoy gripando estoy dentro de lo que acabáis de cerrar ¿como? era esta tele pero me he quedado buggeada me he quedado buggeada guapa esto.. esto no me suena ¡oh, chanda, que llegoo! marchando a la cámara yo oiga ¡eh! ¡te pillé! ¡dónde, dónde, dónde? ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha aparecido? ¡No me jodas! ¡No vale! ¡Qué parguerón! No, 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 hay alguien aquí dentro. Ese cubo no debería estar ahí. ¡Me cago en todo! Tío, aquí se está jugando, se está jugando. ¡Se suicida, se suicida! No, no, no me suicido. Bueno, que sí. Bueno, no, no. ¡Claro, claro! ¿Dónde vas? ¡Madre mía, madre mía, madre mía, chaval! ¡Oh, Fran, Fran, Fran! ¡Vamos, Fran, Fran, Fran! ¿Ivan, tú cómo vas? ¿Vas bien o qué? Por lo que estoy aquí garrapiñao, tú. Uy, garrapiñao. ¡Me cago en! ¡Pero tío! ¡Vamos, garrapiña! ¡Vamos! Le haces fotos al mapa para enterarte dónde está la cosa, desgraciado. ¡Garrapi, garrapi! Uy, estos están muy silenciosos, eh. Esto está... Están planeando algo. Fran, Fran, está flotando, está flotando, está flotando, eh. ¿Sí? Sí. Así está bien, así está bien. Tú ahí te la jugo. Esto va a ser motrejar. Voy a dejar un poco porque... A ver... Ha sido muy silencioso, eh. No. Mira. Mira, mira, está flotando en el aire. ¡Magia! ¡Sí! ¡No, no, no, no! A ver, a ver, a ver. ¡Magia! ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! Pero tío, si tenían la caja volando por encima tuya. ¡Ja, ja! ¡Que no tenía la caja! ¡Ja, ja, ja! La caja flotando en el aire. ¡Ja, ja, ja! ¿Y de qué será? ¿Qué será? El Willy anda cerca, eh. El Willy anda cerca, eh. El Willy anda cerca. Cerca, cerca. Es que es un grande este hombre. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estaba el Frank? ¡Eh, eh! ¡Qué bugueada tú! ¿Qué ha pasado? Eh, aquí hay dos cajas verdes. No puede ser. No, pero una era... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, chaval! ¡Buena, Fargan! ¡Tú como siempre! ¡A tu línea! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo otro! ¡Tú lo otro! ¿Lo otro de qué? ¿Lo otro de qué? ¡Fran, tío! ¡Está aquí, está aquí lo otro! ¿Pero qué es lo otro? ¡Tú ahí no! ¡No, no, no! ¡Sí, que sí! A ver, venga, que esto huele bien. Esto, esto. Vale, por aquí no están, eh. No, no. Eh, yo ya sé dónde están. Lo vuelo por aquí. Por aquí no están, ya te lo digo yo. ¡Hola! ¡Esa policía es raro! ¿Dónde está? ¿Dónde está el Willy? ¿Dónde nos hemos visto la última vez? Vale, 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 vale. Pero decir dónde, porque si no... ¿Vienes o no, Frank? ¡Yo no estoy ahí, compañero! Vale. ¿Puedo salir, seguro? Sí, sí, sal. A ver. Esto que... Toda la tele, tú. ¡No, no! ¡Se lo hagan! ¡Tío, Frank! ¡Es que es un mago! ¡No, no! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es la silla? No. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es, tío? ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás? ¿Qué es? ¡Se lo hagan aquí, tío! ¡Hala! ¡Joder! 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 ¡Gracias, macho! ¡Joder! 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 ¡Joder!